Mañana que amanezca Mañana que lo vea Y me pongo a temblar Me muero de las ganas de abrazarte Y el corazón es quien te llama Mi amor Si dices que sí Te protegeré Con todo mi amor Y mi corazón Si digo que sí Te prometeré Mi fidelidad Y mi contención Y en este mundo tan raro Se van de la mano Veniendo camino Los enamorados Oh, oh Mañana hay que amanezca, no será igual Mañana ella me espera Mañana hay que amanezca, no será igual Mañana hay que lo vean Y me pongo a rezar Me muero de las ganas de besarte Y la razón no entiende nada Corazón Si dices que sí, te protegeré Con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí, te prometeré Mi fidelidad y mi comprensión Y en este mundo tan raro Se van de la mano Uniendo caminos Los enamorados En este mundo tan raro Se van de la mano Uniendo caminos Dos enamorados Los enamorados Los enamorados Los enamorados Estoy todos Te van de la mano Dos enamorados Los enamorados Lo eres El enamorado Se van de la mano ver Gracias por ver el video.